Bueno, ¿qué tal a todos gente de YouTube? Estamos aquí en un nuevo video para el canal y el día de hoy, como pueden ver, estamos de vuelta en una partidita dentro del modo clasificatoria en Mobile Legends. El día de hoy somos Eudora, el elegido porque en el equipo enemigo, bueno, al final los han sacado un dique, pero la idea era aplicar tiempo de control y daño mágico y cambiar a medio planeta. Pero bueno, con el dique que está ahí vamos a ver qué es lo que pasa, ¿ya? La cosa es que hay que evitar que él esté con nosotros cuando lanzamos nuestro último poder, también nuestra segunda, todo para que podamos tener más impacto. Pero siendo un mago de late game necesitamos armarnos, esa es la condición con esta chica. Así que en el early no podemos hacer muchas cosas, en el late ya vamos a poder estar un poco más decentes, ¿ya? Así que hay que tener paciencia. Acá está el Harith, cuidado que también por acá está el Bale. Ajá, ahí está. Seguro que va a venir con sus aires. Ya, debilidad de Bale, su primera habilidad ya tiene una distancia predeterminada, así que no la puede modificar. Bueno, sí la puede jalar, pero fuera de bromas, o sea, no es tan fácil. O sea, sí la puede jalar, pero ya tiene un... o sea, me refiero a esa línea, solo puede ir en esa forma. No hay otra forma más. No puede ir a... en círculo, nada. O sea, a eso me explico mejor. O sea, solo puede ir en esa línea. Ya. Acá le bajamos vida, tenemos la ventaja de nuestra pasiva. Dos, uno. Hemos podido matar, creo, ¿eh? Pero no, muy arriesgado. Ok. Hacemos buen daño, ¿eh? A ese Bale. Ya. Por si acaso estamos con Parpadeo. ¿Quién es su jungla? A el Ling. Puede que venga. Así que, defensa. Pero hicimos uno de esos. No tiene tornado, cuidado, el Bale. Ahí está. Está lanzando sus cosas raras. El Ling está abajo. Ya, bien. Va a lanzar seguro también sus cosas raras. De nuevo. Bueno, de todas formas, él se tiene que acercar para hacernos daños. Si quiere hacernos daños. Ya tenemos Hulti, sabroso. Excelente. Un Stun. Ya. Está matable, ¿eh? Está matable. Dos veces ya se nos está escapando el hombre. La tercera ya no se va a ir. Ok. Hay que ganar orito. Más del daño mágico necesitamos. Necesitamos. Ya. Ciento dos. No está nada mal. Ciento doce. Ciento cuarenta y cuatro. Nada mal, ¿eh? Bien. Se ha bajado el Harith al Ling. Cuidado con este hombre. Cuidado. Va a lanzar seguro ahorita su tornado. Esos son sus mañazadas. Cuidado. Nos vamos. Tenemos la armadura de la tortuguita, así que con eso podemos aguantar. Por ahora. Bien. Con Eudora la cosa es así. Paciencia y paciencia. No hay otra. Vamos acá nosotros. Ganar oro. Tenemos que armarnos. Si nos armamos, todo va bien. Bien. Listo. Le hemos quitado su armadura. Va a venir por nosotros. Tenemos la armadurita, así que no hay problema. Listo. Vamos, vamos. Tienen su primera. Ahorita va a tener su segunda. ¿Qué cosa tiene equipado el Bail? Unas botas. Venimos para acá. Si lo puede jalar el Franco, excelente. Pero sí. Quiero más daño. Necesitamos, en verdad. Al menos, tener la varita de genio nos va a ayudar bastante. Porque con eso les bajamos la poca defensa mágica que tienen a los enemigos. Listo. Ya está. Ahora sí, ya vamos a pelear. Vamos, vamos, vamos. Que he visto un Bail salvaje por acá. Ajá. Ahí está. Se metió en la boca del lobo. Lo van a matar. Bien. Buenísimo. Acá está la Lela. Cuidado, cuidado, cuidado. Ataquemos acá. Recuerden que nos está atacando a nosotros. Cuidado que nos mate, eh. Nos ulté y nos mata. Ya estamos acá por si acaso. Si alguien se mueve o alguien viene. Viene Link, eh. Ahí está la Link. Cuidado. Ahí está el Link. Ahorita se va a venir. Acá está la Lela. Caramba, lo ha movido del ulti. Franco. Esa ya era muerte segura. Lo movió del ulti. Se pasa. Justo lo jaló y justo cae el rayo. Bien. Justo lo movió y justo se cayó el rayo. Vamos a bajarnos al Bail. Bien. Listo. Yo quiero empezar a campear. Está muy tranquilo el asunto. Aquí está la Lela. Está matable, eh. Esa Lela. Está ofreciendo como carne de cañón. Ala, el Digi la ha salvado. Necesitamos más daño. Se nos están escapando ya como 4 kills en toda la partida. Es demasiado. Es demasiado. O sea, del Bail se nos han escapado 3. Esa Lela ya va a 1. La torre casi se lo baja. Cuidado, cuidado. Adiós. Necesitamos más poder. Más daño mágico. Magia. La verdad yo quisiera tener mi ulti a cada rato, eh. Creo que nos vamos a comprar tiempo fugaz. Porque aparte... También nos da vida. Entonces podemos aguantarles a los del equipo enemigo. Vamos, vamos, vamos. Vamos donde la Lela. Ya vamos a cazar a nuestras presas naturales. Que nos hemos bajado a la Sisi sin problemas, eh. Eso sí me ha gustado. Leilita, ¿dónde estás? Debe estar por acá. Leila. Leila. Mira lo que me encontré. Caramba. Todo el mundo se lleva... Es que... Al Link lo hemos matado, eh. Ya. Pero hacemos buen daño, eso sí. Ya está. Ahora... Nos podemos bajar a la Leila, eh. Muerta. Está por fin. Le ha caído el rayo en la cabeza. Listo, vamos, vamos, vamos. Si tenemos el ulti también más rápido, porque como lo hemos eliminado... Ahí está, Link. Link. Cuidado. Cuatro, tres, dos... Va a venir este otro. Va. Ya está. Me lo he bajado. Me lo he bajado. Por metiche. ¿Quién le ha dicho que venga? Nadie. Por eso lo hemos eliminado. Ya. Pero bajamos bien con la Eudora. Nada mal, eh. Nada mal, nada mal. Nada mal, la verdad. Está fuerte. Bueno, el D-Rot está feliz. Les está bajando también. Nosotros también. Bien. O sea, una batalla tranquilita parece esto. Vamos, vamos, vamos. Pero bien, la Eudora con la varita de genio, eh. Excelente. Ya, vamos a campear más gente. Hasta que nos odien. Vamos, vamos. Ese es el objetivo. La Leila debe estar por acá. Así que la vamos a buscar. Leila. Se ha muerto el Bale. Una bomba me ha caído. Ahí está la Leila. Leila. ¿Se va a tepear? No, no parece que quiera tepearse. Vamos a tener esto por si viene. Ya. No hay. No hay, Leila. No, no hay. Listo. Ya, listo. Mejoramos esto. La Leila está arriba. Ya. Listo. Ya tenemos que resonar. Listo. Vamos a ayudarles a nuestros compañeros. Bien, se han bajado el Horde. Vamos a campear nosotros por acá. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tenemos parpadeo para cualquier cosa. Bueno. Se han separado. Se ha muerto. Reharic es el que está. Se ha del trabajo sucio. Vamos a bajar a alguien. Listo. Por fin. Nosotros hemos bajado dos. Está la Leila. Siete. Seis. Cinco. Au, caramba. Hacemos rayo. Uno, tres, dos, uno. Sí, vámonos a la base. Vamos a esperar acá, ¿ya? Alguien va a venir. Alguien va a venir. Si no es el Link. Alguien va a venir por su buff. El Link va a venir. Ahí está el Link. Bueno, primero va a ir por su buff. Ese moradito. Y después va a venir acá. Vamos a esperarlo, ¿ya? Ya debería venir. Qué raro. No viene. Link. ¿Cuándo vas a venir? Franco, ven, ven, ven. Franco debería correr pues hacia nosotros. Muerto. Modo arbusto, ¿eh? No me enorgullece, pero es lo que hay. Ya. Acá está el pollo. Se quiere escapar. Muerto. Nos volvemos a esconder. Estamos en modo arbusto. Ala, caramba. Nos han revelado. Nos han malogrado el arbusto. Ya. Yo creo que el Link. Tiene que venir en algún momento por su buff, ¿saben? Entonces tiene que volver por el buff morado. Se están bloqueando mis alias. Vamos a ayudarles. Muerta. Suma. Qué tal el daño que tenemos con esta chica. Con esa chica. Y listo. Vamos a dar la partida. Al final hemos llegado a tener buen daño. O sea, como les dije al principio, Eudor es un mago netamente de late game. No le busquen más. Tiene que armarse y han visto cómo pega. O sea, se baja cualquiera. No hay problema. Y es fuerte. Esa es la cosa. Esa es la cosa. Uy, estamos a una de llegar a la leyenda de nuevo, ¿eh? Nada mal. Bueno, así que nada. Espero que les haya gustado el video. Que les haya servido. Solo un siguiente hito para el canal. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Y hasta la próxima.